hola hola mis amigos de Pinta con Ortegaard como están quiero compartir con ustedes este vídeo tutorial lo he resumido de esta manera con aceleración en la mayoría de las partes es un ensayo una práctica de pintar un paisaje de memoria lo que puede resultar a ver qué tal nos nos va a ir brevemente les cuento que estoy haciendo bueno ya hice una base de color más o menos he dibujado y en las zonas donde creo que sobresale la parte iluminada que es donde donde va a tener mayor apariencia de textura y por eso es que estoy poniendo con esta pasta para modelar que venden en las tiendas de arte es una pasta que tiene cierta textura al secar y sobre esto puedes dar color básicamente con acrílico también en esta ocasión voy a pintar con con óleo pero si vas a hacer el trabajo con óleo tendrás que pintar con un color muy fluido disuelto con médium bien entonces la textura va a servir para dar esa sensación de volumen como les repito en las zonas iluminadas para hacer este trabajo hay que tener muy definido el dibujo las formas porque ya no puedes modificar y si lo haces la textura va a quedar y vas a recorrer tu trabajo más más arriba más abajo en otro lugar entonces es necesario planificar bien para no modificar las algunos elementos importantes si entonces qué más le puedo ir diciendo que una vez que se haya puesto hay que dejar que seque o si crees que es urgente usarás una secadora para tener listo el trabajo y puedas trabajar puedas continuar haciendo pero si no déjalo secar bien y una vez que esté en esa condición seco el lienzo puedes empezar a trabajar como en este caso ya tenía la base de color entonces sobre esto yo voy a ir trabajando el respectivo óleo he puesto una capa una capa d de aceite ligeramente solamente en la parte de arriba para ir probando cómo va sí para ir probando cómo va y luego luego continuó trabajando entonces de esa manera estoy trabajando con con zonas de bastante luz que va a predominar desde el lado izquierdo con cierta tendencia en la parte central la combinación con blanco amarillo este blanco titanio y amarillo de cromo y va a haber una escala de tonalidades en la parte derecha en la parte extrema del lado derecho va a llevar tonos fríos de azules y violetas entonces para llegar a ese punto empezando con el amarillo donde estoy partiendo tiene que haber una gradación de tonalidades ojo por ejemplo con violetas con naranjas básicamente con naranjas claro una mezcla de lila que sería magenta con blanco y algo de amarillo entonces con estos matices voy a lograr qué no se me ensucie el color y a la vez pueda tener los matices que quiero darle este siguiente paso sería la combinación de amarillo con magenta y una pizca de azul azul celulio podría ser o azul de ultramar no habría ningún problema y algo de blanco para dar la silueta esta silueta del del de los de las montañas más lejanas tiene que llevar la misma combinación los mismos matices que de la parte del cerro sobre todo del lado derecho en esos tonos hay que mantener después ya vamos a ir viendo como les digo es un trabajo de memoria y para hacer un trabajo de memoria requiere bastante imaginación para la composición para el proceso de pintado y también requiere bastante conocimiento de los principios de la pintura los contrastes la unidad del color conocimiento del volumen conocimiento de la perspectiva la perspectiva atmosférica los colores complementarios en los planos del fondo como los planos de adelante es decir hay muchos conceptos aunque les parezca mentira no si no se domina no va a salir bien y no sé si ha salido bien es como un ensayo aún tengo este cuadro aquí voy a mostrar la foto al final como está he hecho algunos cambios algunas modificaciones como les decía no conviene hacer texturas sin estar seguro como es una su trabajo de ensayo entonces uno se puede permitir borrar o manchar encima lo que lo que les voy a mostrar y no sé si un día lo terminaré porque ese es el detalle cuando uno hace su composición de manera independiente a lo que a lo que sería copiar de una foto o de otro artista en fin es más práctico copiar que componer ya y cuando hablo de componer me refiero al mismo nivel no de lo que uno haría copiándolo por lo menos es decir si el resultado de lo que yo logro copiando ya tengo ahí una fórmula es decir una una es como una valla no la valla me diría que llego a un metro ochenta pintando copiando y cuando yo quiera crear tendría que llegar por lo menos a ese nivel de esa valla o algo más de lo contrario no sé si si a uno le convencería para hacerlo pero yo empecé trabajando así mis pinturas mis ensayos en su mayoría desde mi creatividad bien que mal tenía mi propia línea que estaba formando de manera empírica por algún tiempo no mucho tiempo en realidad unos cuantos añitos pero luego me di cuenta que tenía muchas carencias que necesidad necesitaba resolver entonces entré a la escuela de bellas artes a pintar a estudiar pintura básicamente pintura como alumno libre y luego tenía que complementar lo que es los conceptos los fundamentos con libros en cuanto al dibujo había que ya tenía algún estudio técnico en dibujo entonces había que reforzar también el dibujo pero el resto aunque tú hayas terminado en la escuela de bellas artes sea como alumno libre alumno formal no es suficiente es decir los cinco años no son suficientes porque hay mayoría de las de los días de las de las obras que se emplea para otras otros temas no básicamente en pintura y dibujo en fin y ahora pintaron una vez o dos veces bodegón otra vez a la pintura rostro otra vez a la pintado cuerpo humano temas diferentes paisajes pero no ha sido suficiente como para como para ya decir estoy completo no es así el aprendizaje es permanente igual que un cirujano de pronto ha estudiado cirugía digamos de una operación de que te puede decir cesárea no habrá hecho 23 prácticas en su tiempo de universidad pero aún con todo eso no tiene la destreza como para sería un profesional completo entonces en el transcurso del tiempo va a lograr eso y es lo mismo en cualquier oficio entonces la pintura es lo mismo ahora esa casa esa cascada que cae del de la de las montañas más inmediatas a nosotros en el siguiente plano va a ser un poco más oscuro que el posterior y los tonos van a ir también variando ahora yo sigo calculando sigo trabajando con esos matices de tendencia violeta pero para para darle un poco más de variedad voy a hacer como una especie de de matiz de un azul un poco más evidente en algunas zonas por ejemplo tomo una brochita plana pincel suave para seguir matizando como ya tiene un fondo quizás está nada más me va a hacer suficiente una especie de frotis o frotado con pintura ya sea seca o también con un poco más de color con suelto con un aceite pero van a servir igualmente para dar esa esa combinación en el cielo para que no sea todo azul de pronto le pongo un poquito más de de tonalidades cálidas de violetas no no uniformemente pero así como que estuvieran entrelazados hay los tonos desde el cielo ya tenía una idea o tengo una idea no tan clara del que quiero plantear más o menos que nos la técnica no sea tan tan realista sino con pinceladas sueltas nada más y de esta manera trabajo porque estoy buscando matices para que con estos mismos tonos siga trabajando en los en los lados de los cerros que van a venir en el lado derecho en el lado izquierdo ya más o menos se planteado y como ven el cerro que está ahí con sus ciertas luces de que viene del lado izquierdo habrá que ver si esto también vamos a continuar realizando todo el trabajo para mí va a ser este en un proceso de búsqueda no voy a tener prisa en terminarlo como les mencioné está ahí el cuadro lo miro de vez en cuando está a un costado donde yo trabajo ahí está lo veo y lo veo y lo mire y le vuelvo a mirar y y algo algo voy a ir descubriendo no algo voy a ir viendo a ver este elemento lo el tono el color lo aumento lo reduzco lo no sé ahí estoy dando vueltas ya es como una incógnita que tengo que resolver dónde va a tener su término no lo sé la verdad que no lo sé quizás para el siguiente cuadro que haga con esto con ese con ese paisaje quiero decir tal vez ya tenga un poquito más planteado el tono en algunas cosas por ejemplo en la composición lo mismo que le voy a explicar al final por ejemplo hice un como un camino que une los planos de la parte baja el primer plano con respecto a donde estoy pintando ahora hay como un camino que después lo he suprimido al ojo como que no me convencía y bueno y luego voy a ir viendo otras cosas más de esa manera entonces estoy trabajando estoy atreviéndome a hacer la composición desde mi mundo interior desde mi mundo subjetivo un poco como para ejercitarme porque estoy en una búsqueda también de un estilo de un lineamiento de pintar o sea quiero buscar algo con que más o menos encajar un estilo también este es un logro es un paso más allá de pronto de saber pintar no bueno tomo este esta muestra lo pinto y y lo puedo copiar no en ese nivel creo que estamos pero también dice este no es suficiente quiero hacer algo más más o menos como los pianistas no digamos yo ya sé toque el piano me pone la melodía de Richard Kleidermann me pone de otro experto por ahí puedo tocar unos himnos puedo tocar esto lo puedo hacer bien pero quizá como artista quiere ir un poco más quiere componer no quiere quiere tener algo que haya salido de sí eso es lo que trato de decirles que es el camino también del pintor del artista o sea el artista va a ser cuando haya creado de mis tiempos de estudiante era más más prolífico para esos temas de crear me sentía más libre menos restringido pero con el tiempo a veces uno deja de pintar deja de deja ese ritmo y luego retomando tiene que volver nuevamente a esos caminos a esa forma de pintar la ligereza la creatividad del ímpetu es todo una es todo un tema para ir viendo así es que no deje de pintar no deje de practicar porque luego se te se te olvidan algunos detalles se te olvidan las combinaciones los matices el uso de los pinceles es como un futbolista profesional se lesiona por ejemplo no se lesiona de la rodilla deja de jugar un año puede estar físicamente bien ya puede correr regresar ir y volver puede hacerlo todo pero cuando entra en la cancha pierde el ritmo han escuchado eso no tiene el ritmo de competencia ritmo de de juego no lee las jugadas no llega tiempo a las jugadas o no sincroniza y muchas cosas como cualquier oficio pasa eso por eso no dejes de pintar no dejes de dibujar no dejes de crear bien decía esto mientras íbamos avanzando en la parte de la parte intermedia acá en esta parte de la cámara no lo he acelerado espero que antes de grabar me haya fijado bien que está en tiempo que es que considerado nada más este está la cámara y ya luego voy a revisar si tengo que ver si no es así voy a voy a regresar entonces a corregir el tiempo nada más bien entonces en el fondo para ir continuando ya estoy trabajando la la sombra de los árboles que van a estar en ese plano junto con la casa en el plano de la casa primeramente ya entonces por eso que estoy tomando un tono un poco más más oscuro con verde oscuro con que sería la combinación de azul de prusia con amarillo y algo de magenta si quieres luego vamos a ir revisando para ver qué tonos le ponemos si requiere poner un cerro de fondo o si tenemos que poner árboles que están un poco más allá de ese plano naturalmente los tonos no van a ser los mismos van a ser más más suaves considerando la distancia eso nos va a ayudar bastante a tener en cuenta la perspectiva atmosférica bien luego voy graficando voy poniendo la tonalidad de sombra acá tengo una lucha bastante bastante intensa en cuanto a las sombras porque lo que quiero hacer sabe no es no es un paisaje típico en donde las sombras van a ser todos del mismo tono ni la luz van a ser del mismo tono quiero hacer un paisaje focalizado ya y de pronto y ese en esa búsqueda voy a estar en idas y vueltas y hacer el primer plano ya sea en ese plano en alrededor de la casa lo que quiero es que destaquen los tonos de la casa y su alrededor corto ya su diámetro corto más o menos hasta el árbol que está por ahí que se deja inclinada y luego el otro plano quiero que quiero que destaque es el del personaje que está caminando es un paisaje un tanto nostálgico es un padre de familia que ha estado lejos de casa y está regresando a su hogar en un tono melancólico y no sé si van a ir personajes en la casa quiero que sea que la casa esté libre como que no haya personajes para que crea una especie de interrogación con respecto a él que va a encontrar en la casa como los va a encontrar a su familia a sus hijos a su esposa va sin nada de la mano aparentemente ha regresado de ir en búsqueda de algo para la familia y que no ha logrado nada está con las manos en el bolsillo un poco triste pero el hogar que le espera es un hogar muy bonito muy hermoso es muy hermoso entonces simplemente él tiene que encontrar eso tiene que encontrar lo mejor de la vida que está en la familia no hay nada no hay nada que uno puede encontrar fuera de los hijos fuera de la casa ya la familia en general no entonces más o menos esa es la impresión que quiero dar y el resto de los elementos quiero que estén en penumbra ya fuera de foco pero que estén complementando entonces no es tan sencillo como aparece cuando tú ves un paisaje así de corte libre este dices a mira es la mancha que fácil no no todo tiene su criterio no aunque fue es fácil resolver con unas pinceladas pero como que uno está acostumbrado a trabajar de otra forma más realista más 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 este es el explícito con su mismo tono de verde el mismo o sea es más fácil que resolver de otra manera entonces esa brecha ese siempre es lo que quiero buscar es lo que quiero buscar hasta aquí parece que está más o menos planteado no se dan cuenta lo que el estado es decir después de su verde más adelante de la casa que está cerca la luz que corta el fondo el fondo agrisado que está en penumbra destaca que hay un contraste y hasta ahí creo que estamos bien aunque los tonos de los verdes pueden ser verde más cálido verde más pero ya eso es un tema para resolver para ir trabajando y revisando pero el conjunto es lo que uno va tratando de ver cómo va a quedar entonces los árboles por ejemplo de arriba lo que están más más a la izquierda van a ser más intensos la parte más elevada de pronto van a tener la tendencia cálida por el mismo de la luz y y el resto de los árboles que van hacia la derecha ya se van perdiendo tanto en la sombra con predominio de los azules violetas como las luces de los mismos que van a ser también igual igualmente este menos intensos rebajado de pronto con violeta que es una combinación de azul blanco y magenta entonces por ahí es la es la vuelta que es que voy a dar y sigo dando y después le voy a mostrar la foto en el nivel en que me quede ahora en poco de lo que ha avanzado con el resto ahora voy a pintar el personaje me preguntaba qué color podría poner él para su saco que está de espalda la luz y entonces con esos tonos amarillos de pronto para la sombra de los amarillos la pregunta es qué tono sería la sombra del amarillo acabas en una referencia rápida de la sombra del amarillo no está definida porque para que vea la intención el concepto está la sombra que dice el principio en la pintura con respecto a las al color de la sombra que es el color el color local que sería el amarillo un poco más oscuro si es uno uno de ellos en este caso sería un amarillo para un amarillo más oscuro le añadirían un poquito de marrón citó no ya bien a ese marrón citó un naranjito no sé le añadimos el color complementario cuál es el color complementario de del azul sería perdón del amarillo sería un azul medio azul morado más o menos dentro de la paleta de los colores de los colores complementarios no y luego todas las sombras llevan color azul entonces con esta pequeña fórmula de las sombras es lo que trabaja un poco en cuanto al color de la del saco ustedes se han visto yo creo que todos han visto a bob esponja verdad bob esponja es de color amarillo pero en la sombra no ven marrón en la sombra se ve un color medio verdoso porque porque es una combinación ahí de los tres matices que le decía para la sombra un poco más de luz el pantalón voy a poner a manera de complemento quizás un yin un pantalón yin y un sombrero un poquito lleva y está cabizbajo no cabizbajo pensando cómo va a llegar a la casa bien este es el mensaje que quería transmitir en este paisaje no solamente un paisaje de sí sino que que denote algo el regreso melancólico que se yo le pondría el título ahora para los planos de adelante simplemente he puesto los colores tierra y esa roca que está en la parte izquierda en mi mente está no pintar todo de todo darle color solamente en la puntita nada más una pizca de color nada más el resto trataré de hacer que se pierda por ahí entre la entre el lado izquierdo de la sombra con manchas nada más aunque sean luz pero solamente manchas no definido solamente en algunas partes para que no crea mucho mucho no le robe mucho la vista tanto el color como también al personaje en esto hay que tener bastante cuidado no sé si estaría bien ahí o habría que achicar no se ocurre lo más a la izquierda como digo es un ensayo que a veces uno tiene que correr el riesgo de hacer bueno voy a fallar aquí y sé que en la próxima lo haré mejor esa es la idea como un proyecto la sombra acá por ejemplo no es negro sino que estoy poniendo los tonos los matices de lo que lleva el cielo como una luz reflejada entre la parte oscura y que luego puedo definir un poco más igual que la piedra del lado derecho le he puesto su luz pero no es una luz intensa es una luz suave que está ahí supuestamente que está escondiéndose y no no está llamando tanto la atención más si la flor o las flores que están al lado derecho o la parte del caminito si es muy estridente lo voy a revisar después si voy a revisar después de pronto voy a jugar ahí sigo jugando sigo explorando sigo experimentando sin ningún prejuicio sin ningún miedo como debe ser en una búsqueda bien así ha quedado entonces les voy a mostrar la foto final amigos y con esto espero que les haya gustado hayan aprendido algo y me despido hasta la siguiente gracias por acompañarme bendiciones y chao y acá les muestro el trabajo que hasta aquí hasta este momento estoy avanzando ven y no sé cuándo terminaré chao chao bueno un abrazo para todos y y y y y y y